Muchos comentarios les han afectado mucho porque no pueden trabajar más horas de lo que requiere. Ha afectado mucho. Ayudan a sus familias en México ya no pueden mandarles dinero tampoco porque están limitados con lo que ganan aquí porque ya son 40 horas. Los ingresos nosotros ya no van a alcanzar para comprar una casa, carros o también ejemplo para los hijos al colegio. Muchas cosas importantes. Tiene que salir a buscar uno trabajo, restaurantes, tiendas, algo diferente. Sí pues ya trabaja uno menos, son menos horas. Otros años pues trabajaba uno más. Pues a uno aquí, trabajador del campo, sí le afecta a uno su bolsillo la verdad. Como te dijera, amarrándose poquito uno en gastar pues porque no es lo mismo ya. Cuando uno tiene familia en México pues los apoya uno económicamente también. Y estar viendo a ver cómo le hace uno con lo que está ganando uno ahorita. Tengo, aquí en Huanchito tengo del 2007, pero me vine de México en el 2004. Y ahora que pusieron el overtime me afectó porque yo metía más de 3.000 horas al año y ahorita metía 1.500 la mitad. Ahora que bajaron las horas pues sí se afectó económicamente en el mandado, en la comida, los gastos para los chamacos, para los vestilos. Entonces pues en este tiempo quería comprar una casa aquí, un terreno o algo, pero pues con esta hora de la que nos afectó del overtime, pues ya no se puede porque no voy a poder dar los pagos de la casa o terreno que compre. Porque pues ahora nos recortaron las horas y no sale ya para los pagos. Trabaja uno a gusto aquí en el campo, ajá pues, porque puede trabajar en otros lugares, pero pues a uno le gusta aquí el campo. Trabaja uno a gusto y todo, por eso está uno aquí. Trabaja uno a gusto y todo, por eso está uno aquí.